muy buenas sean todos bienvenidos a otro vídeo de fashion celular en esta ocasión vamos a intentar hacer lo que es fm y off o bypass a un ipad 8 2 que está en pantalla desactivada es lo mismo también cuando está en pantalla de código vamos a iniciar de inmediato antes quiero pedirte que sea la primera vez que está por aquí o si ya has visto alguno de nuestros vídeos y aún no lo has hecho por favor en este instante te suscribas para que si youtube te esté avisando de cada vez que subamos nuevo contenido he dicho esto también quiero pedirte que te unas a lo que es nuestro grupo de telegram el cual te estoy dejando en la descripción de este vídeo los enlaces para todas nuestras redes incluyendo el grupo de telegram el cual es un grupo de apoyo y soporte totalmente gratuito donde también puedes encontrar servicios premium de paga de la plataforma developers team estamos allí a tu disposición cualquier cosa que necesites solamente te unes y pides cualquier soporte y estaremos allí dispuestos para dártelo antes para iniciar vamos a poner nuestra nuestra ipad lo que es el modo recovery presionamos power y home al mismo tiempo hasta que se apague nuestra ipad y nos ponga lo que es el logo de apple en la pantalla como vemos es un poco grande y no nos va a caber bien en la pantalla vamos a ver cómo podemos mostrarte lo aquí ya está iniciando cuando te ponen el logo soltamos power y aquí ya la tenemos en modo recovery vamos aquí a nuestro check rain aquí vemos que estamos utilizando la la versión de serra en 12.4 aquí nos está dando un error para abrir el dfu vamos a darle aquí ok y aquí nos reconoció que tenemos un ipad air 2 wifi la cual está conectada en modo recovery y vamos a intentar hacer lo que es el jailbreak y luego vamos a a ver si tiene el ticket para hacer fm y off y si no entonces le hacemos lo que es bypass regular aquí vamos a presionar estar en en check rain y posteriormente vamos a presionar home y power al mismo tiempo por cuatro segundos aquí ya lo tenemos una vez pasen los cuatro segundos soltamos power y mantenemos home y nos preparamos para presionar la tecla volumen arriba ya que creemos que ésta tiene un volumen arriba aquí exacto volumen arriba y home al mismo tiempo hasta que nos botee aquí va a iniciar en lo que es el modo diagnóstico y nos debe dar nuestro primer jailbreak vamos a parchar con mina usb para ver si podemos completar lo que es nuestro nuestro jailbreak con éxito aquí vemos las letras blancas esto es lo de verbose boot aquí esperamos que se nos complete recuerden que no podemos soltar la tecla home ni volumen arriba hasta que termine de iniciar lo que es nuestra ipad para que entre en modo diagnóstico y poder así parchar con mina usb aquí vemos que ya nos dio al don vamos a abrir lo que es mina usb aquí vemos que ya mina nos parcho con éxito le damos ok cerramos aquí y vamos a darle a parchar conexiones usb aquí vemos que ya mina nos parcho con éxito le damos ok cerramos aquí y vamos a nuestro check rank y vamos a repetir el jailbreak ahora de modo normal para qué para poder ejecutar y verificar si tenemos fme off o en su defecto hacemos ya lo que es un un bypass code o un bypass regular aquí vamos a darle a inicio volvemos de nuevo power y home al mismo tiempo 4 segundos soltamos power y mantenemos home hasta que serra y no reconozca en modo dfu una vez ya en modo dfu podemos soltar home y esperamos ya que el jailbreak se ejecute correctamente como tenemos versión de ios 13 no corremos el riesgo de perder lo que es el jailbreak cuando parcheamos con mina 1.1 así que tranquilamente podemos si queremos quitarla para ir a nuestro windows o simplemente lo ejecutamos desde aquí sin ningún problema así que ya nuestra ipad está boteando vamos a esperar que ya el check rank se complete ya vimos aquí que nos dio hold on ya está hecho lo que es nuestro jailbreak ahora vamos a abrir nuestro firrain para verificar si tenemos lo que es el token de para remover el iCloud de raíz para remover el iCloud de raíz vamos a poner esta tabla por aquí aquí está leyendo nuestra nuestra ipad como ven aquí ya la leyó correctamente vamos a presionar fmi a ver si tiene lo que es el token para para removerlo de raíz para removerlo de raíz aquí nos dice que no es compatible ya que ok nos está dando una un error de la zona horaria vamos a repetir nuevamente ok nos está dando error de la hora vamos a probar otra herramienta vamos a proceder a dirigirnos a nuestro grupo de telegram para descargar lo que es el el check rank el check rank no perdón el hfz e intentar lo que es el bypass el fmi off perdón vamos a buscar telegram aquí nos dirigiremos a nuestro grupo de soporte en el cual podemos buscar lo que son las descargas segundito que nos abra el grupo segundito que nos abra el grupo listo aquí vamos simplemente escribimos slash descargas y le damos enter aquí nos manda un enlace en mega donde tenemos organizado todo por carpeta y usted elige la que usted necesite en este caso yo necesito una herramienta para fmi off vamos a probar los servicios de hfz abrimos aquí en mac os y tenemos fmi en mac aquí está ya descargando nuestro aplicativo tenemos también la opción de hiking code vamos a probar por aquí para irla descargando que si una no funciona lo podemos hacer con la otra esta es la ventaja de contar con los servicios de developers team ya que tenemos todo en un solo lugar aquí tenemos vamos a eking code removal en la última versión que es la 4.1 vamos a ir abriendo hfz instalamos aquí ponemos nuestra clave de nuestra macbook aquí ya se completó vamos a mover el basurero vamos a abrir de inmediato también iking code removal aquí ya la tenemos abierta vamos a verificar compatibilidad aquí nos dice que es compatible o sea que podemos removerla totalmente de raíz pero vamos a intentar con el programa que te mencioné primero que fue hfz para fmi vamos vamos a ver donde se nos instaló vamos a ampliar esto por aquí bueno no veo donde nos cayó el hfz vamos a verificar si descargamos realmente el hfz o si bajamos otro aplicativo hfz en mac aquí tenemos hfz el paquete vamos a descargarlo nuevamente vamos a borrar y activator creo que esto no puede estar chocando ok vamos ahora a instalar hfz nuevamente vamos a continuar ponemos la clave nuevamente de nuestra mac listo ya aquí se instaló lo que es nuestro hfz vamos a verificar ahora en las aplicaciones aquí tenemos fmi listo aquí tenemos ya el hfz le damos a conectar luego le damos a verificar fmi aquí nos está dando un error de servidor entonces vamos a completarlo con el icon code fmi ya verificamos compatibilidad entonces vamos a darle a remover aquí nos debe saltar el aviso de que no está registrado aquí nos dice que nuestro serial nuestra no está autorizado entonces vamos a escribir nuestro serial vamos a copiar nuestro serial vamos a intentar nuevamente con firren a ver si ya no nos da el error de la hora ok ahora sí nos dio nos pasó con éxito aparentemente no se había sincronizado pero ya nos dijo ahora que es compatible con firrey también así que podemos hacer lo que es nuestro registro aquí vemos que nos da el precio y nos dice que podemos hacer realizar lo que es nuestro pago ahora vamos a dirigir 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 a nuestra plataforma de developer team para hacer lo que es el registro en firren elegimos aquí elegimos aquí fmi of premium elegimos aquí en el lado de mac os firren pegamos lo que es nuestro serial y le damos a realizar registro como ven aquí ya queda totalmente registrado solamente es esperar que se complete nuestro registro para esto vamos a ver en el historial aquí no sale que está en proceso esperamos unos segundos hasta que se complete mientras quiero invitarte a que te unas a nuestro grupo de soporte en telegram el cual te estoy dejando en la descripción de este mensaje lo que es el enlace para que te unas al mismo donde puedes conseguir tanto soporte gratuito como también servicios de pago como este que te estoy mostrando ahora mismo como vieron ya nuestro servicio se ha registrado totalmente este aviso que nos dio esta alarma audible es avisándonos que ya nuestro registro se ha completado recuerda que también en nuestro grupo puedes encontrar todos los servicios que necesites de la plataforma developer team tanto como para renta de la plataforma completa esta es una buena opción para personas que tienen talleres y se dedican a esto de manera profesional o simplemente necesitas un solo servicio también lo puedes encontrar allí en otro grupo entonces ahora vamos a darle aquí a fmi off ya como hicimos el registro aquí ya debe de ejecutarse completamente lo que es la tarea de remover nuestro iCloud de raíz una vez que se complete nos va a enviar a revisar lo que es nuestro otro serial y confirmar que salga off vamos aquí a verificar y como ven ya está completamente removido entonces ahora volvemos a nuestra herramienta nos dice nos pregunta que si ya salió off le decimos que sí y automáticamente va a bloquear lo que es a resetear lo que es nuestra iPad la cual ya va a poder iniciar de modo normal ya que va a quedar completamente removido de raíz lo que es lo que es nuestra cuenta de la que solamente esperamos que el programa nos borre lo que es el nuestra iPad aquí está en ejecución si por cualquier causa no se completa lo que es el borrado a través de la herramienta de firme podemos utilizar cualquiera de los otros servicios para completar el borrado o también podemos restaurarla mediante iTunes o también mediante 3Utools aquí estamos viendo que se ha quedado trabado en 75% vamos a abrir IKINCODE ERAS este es un programa totalmente libre de registro solamente se usa para borrar pero aparentemente ya la opción de borrado le envió firme y está bien adelantado ya que no nos sale aquí vamos a esperar vamos a reiniciar nuestra nuestra iPad vamos a repetir otra vez el jailbreak para poder borrar lo que es nuestra iPad o veremos si aquí se está ejecutando ya el borrado vamos a esperar que se reinicie aparentemente si se borró solo debemos esperar que se complete lo que es el listo si chicos se borró nuestro equipo vamos a esperar que se complete y luego iniciamos sesión de manera normal ya que nuestra iPad quedó totalmente libre de cuenta iCloud porque se removió de raíz señores solamente nos faltó en el en el firme que reiniciara lo que es nuestro equipo y ya ahora lo hicimos de modo manual ya cuando suba va a subir en pantalla hello y lo que nos queda es completar lo que es la configuración como vieron al principio en Firdrine me dio un error de zona horaria, pero esto se debe a que nuestra iPad parece que no había tomado la hora de la computadora y luego de unos segundos ya se puso compatible, o sea, parece que se sincronizó lo que es la hora y ya nos permitió ejecutar y remover con éxito lo que es la cuenta de iCloud totalmente de raíz, esto es lo que le llamamos FMI Off vamos a esperar aquí que termine de subir nuestro iPad mientras vamos a ir mirando lo que es el grupo de Telegram aquí vemos personas que están haciendo preguntas, se les puede hacer Pascode en 14.7, un 7 Plus aquí están hablando del Jailbreak como ven es un grupo muy activo tiene actualmente más de 2.000 miembros y como ven todos están muy muy activos ya solamente estamos esperando que termine de subir lo que es nuestra iPad 8.2, la cual le hicimos FMI Off con éxito utilizando la herramienta de FitRain en macOS esta tenía o tiene la versión de iOS 13.6 vamos a subir por aquí el CheckRain, aquí vemos que tiene la versión de iOS 13.6.1 y aquí como vemos se está terminando de subir ahora vamos a conectarla a Wi-Fi y completar la configuración por defecto aquí vemos que ya está en Hello, es un iPad solo Wi-Fi le damos aquí a Home, seleccionamos otro idioma seleccionamos país ahora conectamos a una red Wi-Fi le damos aquí a configurar manualmente entonces aquí vamos a conectar al Wi-Fi ahí está haciendo lo que es la activación recuerden que se va a hacer con total normalidad ya que removimos de raíz lo que fue la cuenta iCloud esta quedó totalmente original tal y como viene de fábrica removimos la cuenta iCloud de raíz recuerden que este y otros servicios lo pueden encontrar en nuestro grupo de Telegram ya que tenemos todos los servicios de la plataforma Developer Steam tanto para renta con pago mensual o adquirir tu servicio de forma individual aquí ya estamos esperando que se complete lo que es la activación aquí vemos que ya nos pasó le damos aquí a continuar continuamos vamos aquí a darle a configurar más tarde no usar aquí opciones de código le damos no usar código no usar código no transferir le damos aquí que olvidamos la cuenta vamos aquí agregar después vamos aquí agregar después no usar aceptamos aquí abajo continuar continuar ahora no agregar después no compartir continuar continuar y listo señores y aquí tenemos acceso completo a nuestra iPad como vieron quedó totalmente libre de cuenta y podemos ya usarla con total normalidad eso ha sido todo por este video si te ha gustado darle una manita arriba compártelo por aquí te estoy dejando lo que es un botón para que te suscribas si no lo has hecho y de este lado un playlist para que veas mucho más de nuestro contenido gracias por vernos somos FashionCelular